Porque las noticias más importantes están ocurriendo ahora. Acompáñanos a conocer la información más relevante, oportuna y sin censura. Bienvenidos a la segunda emisión de Ciudad 2.0. Ciudad 2.0, el periodismo en tiempo real. Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Ciudad 2.0. Mi nombre es Joana González. Antes de iniciar, recordarles dónde pueden checar la información en la página oficial www.ahoratelevisión.com. Por Facebook nos pueden encontrar como Ahora TV y Ahora Televisión y por Twitter, arroba Ahora TV. Pues vamos a empezar con la primera nota del día con el delegado de CEDESOL, Francisco Javier Hernández Flores, quien nos comenta sobre la población que está más afectada en el municipio de Durango, la cual es en Mezquital. Se dice que se deben de cambiar esquemas de oportunidades para el desarrollo integral, como lo comentó Rosario Robles. Por lo cual, pues también nos da a conocer que según la CONEVAL, se encuentra registrada en la ciudad de Durango 50.121 personas que viven en extrema pobreza alimenticia. Por lo cual, pues están realizando los programas por parte de CEDESOL. Asimismo, comenta que ya se encuentra con la recolección de víveres y ropa para la temporada invernal, ya que pues ya se aproxima. Por otra parte, pues también nos da a conocer los avances que se tienen en la cruzada contra el hambre nacional, donde se han visto beneficiados 37 mil personas con la pensión de 65 y más, 12 mil familias en el programa de oportunidades, lo que son 32 mil madres de familias con el seguro de vida y 300 familias que cubren sus necesidades alimenticias con los programas de las asociaciones civiles. Vamos a ver la nota y regresamos. Se percibe, pues es totalmente palpable cuando uno recorre la zona indígena, sobre todo en nuestro caso la del Mezquital, que es donde tenemos la mayor población y vemos la realidad tan cruda, ¿no? Se ha comentado por algunas autoridades cuando llegamos a algunas casas y cuando los alimentos son exiguos y que prácticamente tienen un tomatito, un chile y pues nada más y vemos las condiciones y las carencias que se tienen. Ese es el tamaño del reto al que nos hemos enfrentado y lo dijo bien también nuestra titular de INDESOL, la licenciada Angélica, pues que no necesariamente los programas de transferencias económicas, pues dan resultado y han estado orientados a las familias que realmente lo requieren. Aquí los proyectos o programas que no están ligados a esquemas de productividad, pues difícilmente van a provocar el abatimiento de la pobreza. Por eso inclusive la secretaria, la maestra Rosario Robles, ha hablado de la necesidad de cambiar esquemas como el de oportunidades, donde tenemos que ligarlos íntimamente a esquemas productivos. ¿Qué tan hay niveles de hambruna en el Mezquital? Bueno, eso lo tendrá que determinar Coneval, lo que sí le puedo decir es que hay personas con hambre, no sólo en el Mezquital, sino prácticamente en todo el país. Y en el caso Durango, pues hablamos de 50.121 personas, según Coneval, que tienen extrema pobreza alimentaria. Hace algunos días, con toda antelación, tuvimos una reunión donde se establecieron algunas estrategias. Por una parte, la recolección de víveres, de ropa en la zona urbana, y ya una estrategia de distribución, de la cual nosotros somos parte, pero insisto, que encabeza la Secretaría General de Gobierno a través de Protección Civil Estatal. Creo que esta medida, al ser tomada con la antelación necesaria, pues está teniendo ya los resultados que se esperaban, porque ya se comienza a distribuir lo que se ha venido recaudando en las últimas dos semanas. ¿Cómo van los avances de la Cruzada contra el Hambre? Bueno, la Cruzada Nacional contra el Hambre va a ser evaluada el próximo año por parte de Coneval, pero desde mi punto de vista, en Durango, pues había avances importantes, al menos en lo que respecta al trabajo de la Sede Sol, cuando hablamos de que cerca de 37.000 adultos mayores a 65 años hoy ya gozan de una pensión, y el año anterior no la tenían. Cuando hablamos de 12.000 familias que se han incorporado al esquema de oportunidades, y el año pasado no estaban en ellas. Cuando hablamos de cerca de 32.000 madres solteras y afaz de familia que no tenían seguro de vida, hoy lo tienen, tan solo en estas tres vertientes pues ya hablamos de realidades diferentes. Y precisamente de lo que vamos a hablar hoy, que es el trabajo de la sociedad civil organizada, pues hay 300 familias en la zona sierra del municipio de Durango, que tienen un huerto familiar y que hoy ya tienen las condiciones para cuando menos cubrir la alimentación, lo que es el autoconsumo, y que pues les está cambiando la realidad. Insisto, estos son tan solo algunos pinceladas del gran trabajo que está haciendo la estrategia por parte de las dependencias federales, las estatales y los dominios. Seguimos con más información, ahora vamos con el director municipal de Desarrollo Social y Humano, Francisco Martínez Villas, que nos da a conocer que ya inició hace 15 días la etapa de lo que es la prevención para la temporada invernal, donde están participando las diferentes direcciones, de estas participan 26, ya se está trabajando para la temporada y sobre todo pues ya se está utilizando el recurso destinado para las contingencias en esta pues lo que es la temporada invernal, ya que pues se han registrado bajas en la temperatura, por lo cual pues ya se están entregando cobertores, láminas y hule, ya que se esperan más lluvias. Así mismo pues también dice que las dependencias en cuestión interna están realizando centro de acopio para ropa en apoyo a estas familias. Por otra parte pues también nos comenta la reunión que se tuvo el día de hoy con la directora de Indesol, donde se ponen las organizaciones de la sociedad civil para aplicar recursos destinados en apoyo a la sociedad. Vamos a ver la nota y regresamos. Claro que sí, estamos atendiendo precisamente en la etapa de prevención que iniciamos, si no mal recordarán ustedes, hace más de 15 días, estamos en esa prevención de la época invernal. Ya se vinieron precisamente lo que vaticinábamos, el tema de los frentes fríos fuertes, las heladas congelantes que están cayendo aquí en la capital del estado, en la área rural aquí del municipio, y estamos preparados todas las 26 direcciones precisamente destinando nuestros recursos que tenemos especialmente para contingencias, para aplicarlos precisamente a este programa que encabeza la señora Marisol Rosso de Villegas, y que en coordinación con Protección Civil y Desarrollo Social del Estado, del municipio, perdón, estamos precisamente haciendo frente a las colonias. Ahorita andamos acá en las colonias del norte, andamos acá por la colonia La Virgen, el día de hoy, todas las direcciones están desde ayer, nos citó el presidente municipal en la reunión de gabinete, precisamente para darnos indicación, junto con el secretario del ayuntamiento, de iniciar muy temprano hoy, precisamente un recorrido por cada una de las zonas. ¿Hay algún monto, alguna cifra que estén manejando ustedes en cuestión de dinero para este tema? Como tal no tenemos el monto, cada una de nuestras direcciones tenemos un presupuesto destinado a contingencias, que al sumarlo hacen una bolsa un poco grandecita, y destinamos ahí lo que es el tema de cobertores, láminas, hules, porque se van a dejar venir lloviznas intensas en estos últimos fin de semana que vamos a vivir, entonces tenemos ahí, estamos preparándonos a través de la donación de los propios empleados del municipio, y de la gente de la sociedad civil, con ropa invernal para la gente que estamos atendiendo. Señor, el día de hoy, un evento en coordinación con, vendría siendo Cede Soy y Cede Sol. ¿Qué acciones están tomando en Durango, municipio, para el tema de la pobreza? Muchas, muchas acciones, estamos muy coordinados. Hoy el evento que nos reúne aquí regional es un tema de conversión reproductiva, que aglutina precisamente a la parte que ayuda mucho también junto con el gobierno, a la gente más necesitada, que son las organizaciones de la sociedad civil. Ellas, a través de un proyecto productivo, a través de una organización de la sociedad civil, de la real sociedad civil, ellas nos ayudan mucho, la otra parte la pone el gobierno, y lo opera la sociedad civil, eso nos da garantía de que se aplique el recurso al 100%. Entre otros temas, estamos recurriendo mucho el tema con Cede Sol, de que nos está apoyando mucho el ingeniero Javier Hernández, a través de su área regional, para ver los temas de unos baños que tenemos ahí en construcción, en algunas comunidades del medio rural, traemos el programa de estufas ecológicas, que nos compartió por ahí algunos proyectos también en la Cede Sol, y estamos muy ligados también con el Estado, con el licenciado Arturo Yáñez, para el tema, sobre todo ahorita, de la prevención y combate, ahora sí, al fuerte invierno que aqueja al municipio de Durango y a todo el Estado de Durango. ¿Qué tipo de organizaciones? Son organizaciones de la sociedad civil que hoy se reúnen, son totalmente AC, aquí el requisito es ser cero partidístico, que tengan un tema de partido, entonces eso nos da mucha garantía, hoy se reúnen aquí delegaciones de Coahuila, Zacatecas, del propio Durango, de Chihuahua, que están aquí en esta reunión. Seguimos con más información, ahora vamos con la delegada de Indesol, María Angélica Luna Parra, que nos comenta que aún existe hambre en todo el país, a pesar de todos los programas que se están implementando, y sobre todo todos los recursos, pues aún no se ha visto un desarrollo integral. Por otra parte, pues también comenta que existen obstáculos muy importantes, como lo que es que impiden que las mujeres se desarrollen, aún existen cifras abrumadoras en el área local y en la rural, entre los niños y los años de vida de diferencia, entre los niños indígenas y un niño local, y entre las mujeres indígenas y una mujer local, por lo cual pues dice que la gran diferencia es de 10 a 20 años de vida, por lo cual pues dice que son cifras muy abrumadoras y se tienen que implementar programas de desarrollo integral, sobre todo para las familias más afectadas. Bueno, mira, hambre hay en todo el país, y está muy claro el reconocer esta, diríamos, trágica diferencia entre la marginación y la opulencia, y que no se ha cerrado esta brecha durante tantos años, a pesar de los millones de pesos que se han trasladado en programas de transparencias económicas en los últimos años, que fue un diseño para algunos muy atinado, para algunos otros como yo, personalmente, creo que fue un diseño de focalización extrema, que no generó desarrollo local, desarrollo comunitario, que no generó capacidades. Yo creo que el gran cambio que estamos tratando de lograr entre todos en este periodo, es voltear a la capacidad de las gentes. Desde el primer día de su mandato, el presidente Peña habló de que lo más valioso que tenía México era su gente, y que la gente tenía capacidad de desarrollarse. Entonces, este voltear hacia la capacidad de la gente de encontrar sus posibilidades de desarrollo, y quitar los obstáculos que se han creado en muchas ocasiones para que esto no suceda, como podría ser en el área de igualdad de género, que muchas veces lo que hay son obstáculos que nos impiden, que impiden a las mujeres adentrarse en su propio desarrollo, por muchas cosas, por mitos culturales, por reservas respecto a nuestras capacidades, en fin, pues lo mismo que sucede claramente en el área de género, y que hemos logrado ir venciendo paso a paso durante muchos años, sucede en el área local, en el área de las regiones, todavía hay cifras abrumadoras, por ejemplo, hay un tipo de diferencia entre los años de vida que tiene promedio un niño indígena y un niño que no lo es, o una mujer indígena, y una que no lo es en el embarazo y en el parto, y eso tiene mucho que ver con políticas muy centralistas que no toman en cuenta. Vamos a unos comerciales y regresamos aquí a Ciudad 2.0.